presidencial y en medio de una disputa entre México y Ecuador. Le quiero dar la bienvenida como siempre con mucho gusto a esta mesa. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Es un gusto siempre. Buenas noches. Faltan alrededor de 50 días para las elecciones. ¿Puede haber sorpresas en la presidencial? Si consideramos que en este momento la información para hacer pronóstico son las encuestas, yo diría que sí puede haber sorpresas. Las encuestas tienen algunos problemas metodológicos, algunos problemas de transparencia, pero también nos están dando una fotografía donde todavía hay muchos indecisos o muchas personas que prefirieron no contestar. Cuando digo las encuestas, no me refiero a todas y cada una, pero sí a la mayoría de estudios demoscópicos que terminan generando un clima, vamos a decir, un estado de ánimo, diciendo esto ya está resuelto, ya prácticamente no hay nada que hacer y da lo mismo tú, ciudadano, que votes o no votes. Yo soy de los que cree que la única encuesta que vale es la que ocurre el día de la elección. Oye, pero es interesante porque por un lado hay quienes dicen que hay mucha expectativa para el segundo, tercer debate y por supuesto para la elección. Por un lado con las candidatas, en este momento dos punteras, mujeres, y por otro lado respecto al desempeño del Instituto Nacional Electoral, no solamente para organizar los debates, sino las elecciones, enfrentar un reto mayúsculo como puede ser la violencia electoral, la injerencia del presidente López Obrador que ha sido denunciado frecuentemente y particularmente por Xochitl Galvez. ¿Tú cómo lo observas? No, creo que lo dices muy bien, Yoli. ¿Qué tenemos? Es un instituto electoral que ha vivido en los últimos, yo diría el último año, cambios muy grandes. Es el relevo del presidente Lorenzo Córdoba por Guadalupe Tadej, que hay que decirlo, estaba previsto, está dado en calendario, pero también los cambios en el equipo, yo diría la presión que hay contra el instituto, en primer lugar de presidencia, pero yo diría de todos los partidos políticos, que de alguna manera esta presión refleja poca madurez democrática y creo que lo que sí estamos viendo, y se notó mucho en el debate, tenemos un organismo que se encarga de coordinar el trabajo de las elecciones, que está viviendo su curva de aprendizaje en tiempo real. Salvador Frausto, autor de los 12 mexicanos más pobres y director de investigación de Milenio. Bienvenido, Salvador, qué gusto. Le preguntaba a Luis Miguel, primero, si habrá alguna sorpresa en la presidencial y, segundo, la expectativa frente al desempeño del Instituto Nacional Electoral para la organización de los debates y la elección para la contención de la violencia electoral y que realmente pueda facilitar este trabajo y el freno, como pide Xochitl Gálvez, de la injerencia del presidente López Obrador en el proceso electoral. Bienvenido, es tu turno. Gracias, Joel, y saludos a Luis Miguel. Bueno, me parece que, en primer lugar, este debate Xochitl se derrotó a sí misma, rompió con las expectativas que había de que podía crecer en la campaña presidencial. Y, bueno, pues prácticamente es unánime que ella perdió el debate. Están desesperanzados en su equipo, los presidentes de los partidos, su propio equipo de campaña, sus votantes, como lo muestran en las expresiones en redes sociales. Hizo un muy mal debate, se mostró con mucho enojo, se le notaba descolocada, nerviosa, y pues eso era un momento muy importante porque si ella generaba la expectativa de que podía dar la pelea, esta contienda presidencial todavía daría para más. Sin embargo, a dos meses, a menos de dos meses de la elección presidencial, me parece que la percepción y los propios comentarios de los opinadores cercanos a Xochitl Galvez y de los políticos cercanos la dieron por derrotada. Me parece que ella misma acabó esa percepción de derrota y va a ser muy difícil que levante o que cambie ese ánimo. Al contrario, me parece que eso le abre una oportunidad a Jorge Álvarez Maínez de MC a que se meta de alguna manera a subir sus números en la contienda. Y en cuanto al Instituto Nacional Electoral, pues me parece que es una discusión un poco artificial. Hubo errores, ciertamente, pero no me parece que sean errores para dañar a uno u otra candidata o candidato. Me parece que tendrán que corregirse y que la conducta del INE y el profesionalismo que ha mostrado en los últimos años para organizar elecciones no van a entorpecer para nada la elección presidencial. Me parece que esos errores tendrán que corregirse y que es ruido de una y otra candidata, sobre todo el tema de acusar fallas por parte de la autoridad electoral. Te doy la bienvenida también Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en NRM Comunicaciones. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros. No te tengo que presentar, evidentemente, frente a los colegas. Tienes una amplia trayectoria, no solamente en México, aunque dominas la agenda nacional en territorio mexicano. La pregunta es si hay todavía expectativa o sorpresa para la presidencial y cómo evalúas el desempeño del Instituto Nacional Electoral frente a la organización de los debates, evidentemente de las campañas y, por supuesto, el reto mayúscula de la elección. El Instituto Electoral yo creo que hubo errores en el debate, el formato no fue el idóneo, pero son cosas que hemos visto en todas las elecciones que siempre hay una dinámica ahí que corregir y que ajustar. Yo espero que se equivoque Salvador y que no demos esto, por terminado, por favor, que nos quedan seis semanas y estamos todos trabajando en esto. Yo creo que el INE está haciendo un buen papel, yo sí lo creo que está haciendo un buen papel. Creo que lo que estamos viendo por ahora es mucha consistencia, estamos viendo una buena respuesta ante las demandas de los candidatos, estamos viendo una buena respuesta yo creo ante las peticiones de presidencia. Yo creo que ahí hay una solidez y que es un INE nuevo, es un INE prácticamente renovado y pues está en una curva de aprendizaje que es lógica, que es natural y que vamos a estar bastante tranquilos con eso. Lo que sí espero es que se equivoque Salvador y que todavía tengamos un margen de sorpresa de aquí a que sean las elecciones, porque si no, qué aburrimiento. Luis Miguel, ¿se equivocará Salvador? A ver, tengo la impresión que lo que sí está muy claro es la elección es un referendo entre la continuidad de Morena o el regreso al PAN, PRI, PRD. No necesariamente en los términos que lo plantea Claudia Sheinbaum, porque es claro que también hay corrupción ahora. O sea, ojalá efectivamente fuera tan claro como la corrupción desde el pasado y hay que darle continuidad a un régimen que ya acabó con la corrupción. Sí creo que es un referendo y podemos ver que las cifras que nos hablan sobre cuántos quieren continuidad frente a cuántos quieren cambio, no son ni remotamente tan abiertas como las encuestas. Estamos hablando más o menos de 12 puntos de diferencia entre quienes dicen queremos que siga Morena o queremos que sea otra cosa. Una cosa muy relevante, que es para mí una variable a observar, es qué tanto de los que se llama voto duro van a ser capaces de movilizar el día de la elección, la gente de Morena y sus partidos, PRI, PAN y PRD. ¿Qué capacidad tienen? Y por supuesto está el tema de los indecisos. Yo insistiría, el gran problema con las encuestas ahora es que hay mucha gente que no está queriendo contestar encuestas y es una variable que termina afectando, vamos a decir, la calidad de la imagen que nos dan las encuestas. Quiero agregar un punto, hay quienes aseguran que lo que en realidad está en juego en la elección del 2 de junio es el Congreso, si Morena alcanzará la mayoría necesaria para las reformas constitucionales que tiene pendientes, porque muchos advierten que lo que está en juego son los contrapesos, la independencia de poderes, la democracia o un camino hacia el autoritarismo. Salvador. No, no escuchamos a Salvador. Alberto, adelante. Perdón. Vas, vas, Alberto. Adelante, Alberto. No, no, yo simplemente agregar, yo diría, Luis Miguel lo ha planteado en términos de referendo, continuidad o cambio, yo creo que esa elección no está en la mesa ahora mismo, yo creo que eso fue lo que Salvador ha descrito como el error del debate y el fracaso del Xochitl, yo creo que lo que no logró es transmitir que estamos ahí, quiso atacar, quiso hacer una serie de cosas y yo creo que falló a la hora de decir, bueno, yo tengo una propuesta diferente a la que tenemos en la mesa y ella lo que dice es, quiero dar continuidad a muchas cosas pero sin corrupción. Bueno, pues creo que eso no es suficiente con el discurso que yo creo que ese referendo tiene que plantearse, tiene que plantear a la oposición y eso es lo que yo creo que le falló en el debate, ¿no? Y creo que efectivamente esa oposición, ese referendo entre dos posiciones diferenciadas es lo que está en juego a la hora de hablar del Congreso. Efectivamente el gran tema es el Congreso, para Morena el plan es el plan C, que quiere decir tener la mayoría suficiente para pasar a las reformas constitucionales que hoy el presidente de la oposición tiene sobre la mesa y la agenda de la oposición pues debería ser decir, oye, no, no queremos algunas de esas o gran parte de esas reformas y eso implica un posicionamiento mucho más firme por parte de la candidata y una defensa de posturas que yo creo que ahora mismo no están en la mesa y que creo que los veremos en las próximas semanas. Salvador. Creo que está justo donde colocan mis compañeros Luis Miguel y Alberto, la discusión es muy interesante. Es decir, continuidad o cambio, continuidad, si la continuidad o cambio, ahí es una diferencia de entre 12 y 15 puntos. Si el resultado de la elección es que Claudia gana por 15 puntos, quiere decir que se está expresando más o menos el sentir de la mayoría de la población. Si la diferencia es mayor a 15 puntos, si es de 20 o de muchos más puntos, querrá decir que la candidata fue una mala candidata y me parece que estamos frente a eso. Una mala candidata que no supo colocarse al frente de las expectativas de quienes quieren un cambio y eso es lo que se va a medir en las urnas. Me parece que el fracaso de la campaña del PRIAN está precisamente en una muy mala campaña. Es decir, no ha sabido transmitir en qué se diferencia de otro tipo de propuestas. Es decir, en el mismo debate el tema central era si todos queremos que sigan los cambios sociales y sigue repitiendo lo mismo. Incluso va al INE y le dice, oigan, por favor, avísenle a la gente, yo sí quiero que haya programas sociales. Y no ha logrado con tanto tiempo posicionar una idea de qué sería su gobierno, pero a la fecha no sabemos cuál es el cambio, salvo algunas cosas que nos suenan demasiado al fracaso del PRI y del PAN, como por ejemplo esa propuesta de salud de darle a los privados el dinero de salud para que ayude a resolver los problemas de salud en el país. Tenemos que hacer una pausa en Mesa de Periodistas. Ya volvemos. Tamaño de la agresión por parte de Ecuador, ¿no? Del presidente Nova, pues evidentemente se violaron los abuelos de Viena, se violaron todos los principios internacionales. Es lógico que México aprovecha un poco para tomar un reposicionamiento internacional. Pues en todos los foros se está denunciando en la corte internacional, quiero presentarlo a las Naciones Unidas, ya lo presentó antes el acta, tantos foros latinoamericanos como internacionales. Pues sí, bueno, ya tuvo el respaldo ayer de la OEA. Evidentemente México está tratando de aprovechar esto para también reposicionar un México que ha estado un poquito tratando de marcar agenda en América Latina y le ha costado un poco. Pues creo que es una oportunidad para México. Pues el rebote de una mala gestión por parte del gobierno de Ecuador, de un conflicto diplomático que pues se lo escalaron ellos hasta un lugar que no se puede aceptar y no hay manera en que México y la comunidad internacional lo toleden. Entonces yo creo que pues ya se está hablando de si se va a expulsar a Ecuador de foros internacionales, etcétera. Pues yo creo que todo eso entra dentro de lo razonable por una agresión de ese tamaño. Salvador. Bueno, me parece que México va muy arropado en su posición de exigir el cumplimiento de las normas internacionales de no intervención en las embajadas de los países que son territorios, en la Embajada de México en Ecuador debía considerarse como territorio mexicano. Entonces la incursión de fuerzas armadas dentro de nuestra embajada allá ha tenido un repudio generalizado, incluso países desde países de las posiciones más extremas, Nicaragua que rompe relaciones, el apoyo de incluso la OEA que tiene conflictos con López Obrador está apoyando la posición de México. Hay ya sobre la mesa esta idea de que en la ONU se le aparte a Ecuador hasta que no pida unas disculpas, por supuesto se tiene que votar eso, esa posición. Entonces México va muy arropado y me parece que está generando las acciones de fuerza y de energía necesarias para exigir el respeto a la soberanía mexicana. Entonces en ese sentido yo creo que el asunto puede escalar a que haya una presión internacional más fuerte hacia Ecuador que termine haciéndolo entrar en los carriles de resolver el asunto por las vías diplomáticas y eso tendría que pasar por pedir disculpas. Y por último diría que lo que mostró Novoa es que está tratando de ser una especie de bukele ecuatoriano. Está teniendo estas posiciones extremas para legitimarse internamente y tener ese lado del electorado que lo apoya, que es un electorado de centro-derecha, que le gustan este tipo de acciones al igual que las acciones que ha tomado Bukele. Luis Miguel, coincides y quisiera ir un poco más a fondo respecto a la lectura que le das a la postura particularmente del presidente López Obrador, más allá del Estado mexicano, cuando conocemos los vínculos, la cercanía ideológica, incluso la relación que puede tener frente a algunos personajes del correísmo, del chavismo, del proyecto incluso de Gustavo Petro. Creo que coincido con Salvador, con Alberto, en lo que tiene que ver con la invasión de la embajada, de la sede de la embajada mexicana en Quito. Al mismo tiempo, creo que en la parte diplomática ya hay muy poco más que escalar, porque creo que México consiguió todo lo que podía conseguir. Me parece que hay un hilo de este conflicto en donde pueden oírle también viene a México y me explico. Los propios términos de la Convención de Viena que garantizan la inmunidad en las sedes diplomáticas y el derecho al asilo tienen un último renglón donde dice sobre el tema de qué pasa si el asilado es un perseguido político o un delincuente. Exacto. ¿Qué creo que podría pasar? ¿Qué tal si se presenta un expediente explosivo de Jorge Glass y donde resulta que efectivamente tiene vínculos, por ejemplo, con el narcotráfico mexicano? Creo que la historia, insisto, en lo diplomático no hay nada que discutir, salvo alguien, yo diría totalmente fuera de foco, como Lili Tellez, quiere discutir si Ecuador metió la pata o no al invadir la sede. Pero lo que tengo la impresión es que podría cambiar la narrativa si la discusión va sobre si México metió la pata o no al dar asilo a Jorge Glass. Sabemos muy poco de él como personaje e insisto, la narrativa es que es un perseguido político, pero si resulta que es un político con una larguísima cola, le puede pegar incluso al mensaje de López Obrador de combate a la corrupción. Insisto, este conflicto antes de la toma de la embajada, no de la toma, de la entrada a la embajada, empezó con una metida de pata monumental de López Obrador al querer politizar el asesinato de Fernando Villavicencio. Él no tenía básicamente ni toda la información ni el derecho a abrir el tema de la manera tan simple, tan boba en que lo hizo. Para recordar a quienes no lo vieron, básicamente dijo la elección en Ecuador la iba a ganar nuestra amiga, que era de izquierda, cercana a Correa. Pero mataron a este señor, nomás le faltó decir, tuvo la mala idea de dejarse asesinar y con eso cambió la dinámica de la elección y ganó la derecha. Evidentemente, la primera metida de pata ya se olvidó por el error descomunal de Ecuador. Pero tengo la impresión que esto es una novela por entregas y nos falta un capítulo completo para saber quién es Jorge Glass, si es efectivamente una persona que tenía derecho a asilo por ser un percibido político o es un delincuente como hay tantos en nuestras clases políticas latinoamericanas. Que además tenía un expediente judicial por una red de corrupción internacional llamada Odebrecht. Alberto, ¿cuál es tu lectura respecto a la postura del presidente López Obrador y del Estado mexicano frente a gobiernos democráticos, dictaduras, visiones comunistas en este contexto que plantea Luis Miguel? Yo creo que hay una inconsistencia absoluta en la política exterior del presidente López Obrador, una política exterior que además se manifiesta en las mañaneras y sin tener toda la información disponible, como ya se ha dicho, ¿no? Creo que hay una desigualdad en la preocupación por las democracias, por unas democracias y no a México, así como Chile, Brasil o Argentina o otros países han manifestado sus críticas a lo que está pasando en Venezuela con la persecución de candidatos a la presidencia, pues México no se ha manifestado al respecto, ¿no? Y creo que eso sí es un tema grave que debo preocuparnos como país. O somos la doctrina estrada y no nos metemos en nada o nos metemos entonces de manera consistente en defensa de la democracia y ciertos valores y derechos humanos. Y creo que el presidente López Obrador pues no ha tenido esa consistencia, quizá buscando un equilibrio pues con las presiones de Estados Unidos y la relación que tenemos con Estados Unidos en temas migratorios pues ha querido compensar de alguna manera, pero así no funciona la política exterior y creo que eso a largo plazo debe resolverse y gane quien gane la próxima elección va a tener que pues sanar algunas heridas y yo sí, desde luego yo personalmente creo que lo que está pasando en Venezuela es gravísimo y que México tomara una posición sería muy, muy bienvenido. ¿Coincides, Salvador? A mí me parece que desde la perspectiva de un gobierno de izquierda es congruente la política exterior de México con sus posiciones de bloque, digamos. Es decir, y eso se nota en cómo ha reaccionado ante asuntos que tienen que ver como con Bolivia, con Evo Morales al brindarle apoyo en el caso del Perú, en el caso actualmente de Ecuador y en otras posiciones incluso que no han sido, digamos, muy, muy debatidos, pero la relación que hay con Cuba, con los países del bloque considerado de izquierda, México ha seguido una posición de apoyo a estos países e incluso lo ha llevado a enfrentamientos con la OEA. En ese sentido veo una congruencia con las directrices de izquierda distintas, digamos, a posiciones más neutrales en el estilo, por ejemplo, que siguió el PRI, que tenía una política exterior extremadamente pulcra, digamos, respetuosa. Hablar algo bien del PRI en toda época a lo mejor no es muy popular, pero tenía una política exterior muy escrupulosa en seguir a pie juntillas este tipo de asuntos, como el de seguir la doctrina estrada a pie juntillas. Sin embargo, si vemos los países, la política exterior de Trump, por la política exterior, incluso de mi ley, actualmente también tienden a favorecer el bloque político ideológico al que pertenecen. Entonces, me parece que desde ese sentido hay una congruencia. Pero han marcado ciertas distancias, ¿no? Lula da Silva, Pepe Mújica, Salvador. Tanto en este caso como en Venezuela, como bien decía Alberto. Claro, sin llevarlo a las rupturas, digamos, es una política exterior. Justo esos dos ejemplos que pones, digamos, más corridos al centro y a diferencia de hacia dónde ha llevado López Obrador su política exterior, con esta canciller y con el canciller anterior. Me parece que es una expresión de su posición en la geografía política. ¿Cuál es el mensaje con el que nos quedamos, Alberto, respecto a un gobierno que combate a la corrupción, la criminalidad, la impunidad, como habla el presidente López Obrador y también un gobierno que se ha mantenido firme en la postura y el respaldo frente a Nicolás Maduro, en este caso junto al equipo del expresidente Rafael Correa, y que a pesar de las distancias que han marcado otros gobiernos de izquierda de América Latina, el presidente se mantiene firme con estos dos casos tan particulares y tan cuestionados. No te escuchamos, Alberto. ¿Podrías activar tu micrófono? Se oye muy bajo. Luis Miguel, vamos contigo. Nada más para ver el tamaño de la, vamos a decir, de la empanizada que es la política exterior, según López Obrador, no sólo apoya a Cuba, apoya a Putin, que es extrema derecha, apoyó a Trump, que es extrema derecha. Entonces, de alguna manera, esto de que es consistente sólo con la izquierda, guardó silencio en la opresión de Nicaragua, que es el pueblo. O sea, los compañeros de viaje de Ortega, que eran izquierda, pienso Sergio Ramírez, Yoconda Belli, han sido humillados. En ese sentido, yo digo, es izquierda con algunos, pero Putin, creo que el único que no se ha enterado que es extrema derecha es el presidente López Obrador. Ha cometido incluso el lapsus lengüe de llamar Unión Soviética Rusia. Se nos acabó el tiempo. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias, Salvador Frausto, autor de Los 12 mexicanos más pobres y director de investigación de Milenio. Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Gracias por estar en Mesa de Periodistas. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.